13 razones por las cuales tu metabolismo está lento. Todas las células que tienes en tu cuerpo deben cumplir un conjunto de reacciones químicas y procesos físico-químicos para que puedan llevar a cabo todas sus funciones. De lo contrario, se producirán patologías indeseadas. Todas estas reacciones llevan por nombre metabolismo. Para que este esté en óptimas condiciones, no deberá estar ni muy rápido ni tampoco muy lento, sino en un equilibrio perfecto. La energía y los compuestos obtenidos mediante el metabolismo celular son indispensables para la vida. Si este proceso se enlentece, todos tus órganos también lo harán, produciendo una gran gama de síntomas. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Comes pocas calorías. Una de las metas principales de muchas personas es disminuir el metabolismo para poder perder peso. Para ello, intentan reducir drásticamente el consumo de calorías, alimentándose escasamente durante el día, sin saber que detrás de esto se esconde un oscuro secreto. Todo en exceso es malo. Si tú reduces demasiado el consumo de calorías, tu metabolismo no se acelera. Más bien le pasará todo lo contrario. ¿Por qué? Si se reduce la ingesta de calorías, el cuerpo sentirá que la comida es escasa, por lo que reducirá la velocidad con que quema calorías. Mediante un estilo donde participaron 32 personas, se determinó la respuesta metabólica, obtenida mediante la variación del consumo de calorías. A un grupo se le indicó consumir 1.462 kilocalorías, mientras que al otro 1.114 kilocalorías. Después de cuatro días se observó que la disminución de la tasa metabólica basal fue mayor en el grupo que consumió una menor cantidad de calorías. Sin duda, esto surge ya que el cuerpo interpreta que no necesita realizar ningún esfuerzo, ni siquiera para degradar los alimentos, debido a que no hay suficiente cantidad para desplazar y activar toda la maquinaria respectiva. Número 2. Poco consumo de proteínas. Para nadie es un secreto que todos los macronutrientes son indispensables para nuestro desarrollo físico y mental. No obstante, la proteína cumple un rol particular con la regulación del metabolismo. Las proteínas no solo te permiten tener más masa muscular y mineral ósea, sino que también aumentan el metabolismo, que se produce luego de la digestión, efecto comúnmente llamado como efecto térmico de los alimentos. Diversos estudios señalan que de los tres macronutrientes que existen, las proteínas es el que más aumenta el efecto térmico. Las proteínas aumentaron el metabolismo en un 20 a 30%, mientras que los carbohidratos prácticamente un tercio de esa cifra, entre 5 a 10%. Por otra parte, el consumo de las grasas solo aumentó en un 3%. Si lo que deseas es aumentar el metabolismo para poder perder peso, por favor no te olvides de consumir proteínas. Además de su acción en la aceleración del metabolismo, se ha comprobado que las proteínas también tienen un gran efecto saciante. Según un estudio publicado en el 2009, en el Annual Review of Nutrition, indicó que la razón principal del efecto saciante de este macronutriente se debía a la oxidación de los aminoácidos. Expertos señalan que para evitar tener un metabolismo lento, hay que consumir aproximadamente 1.2 gramos de proteínas al día por cada kilogramo de peso corporal. Es decir, si tú pesas 60 kilogramos, deberías consumir 138 gramos de proteínas al día. Por ende, si crees que tienes un metabolismo lento, evalúa cuántas proteínas estás comiendo al día. Quizás esa sea la razón a tu problema. 3. Ser sedentario. La actividad física que realices durante el día puede determinar en gran medida la velocidad de tu metabolismo. Mientras menos actividad física realices, menor velocidad tendrá tu metabolismo. Para nadie es un secreto que hacer ejercicio o practicar algún deporte tiene un gran impacto en la cantidad de calorías que se queman y a su vez en la velocidad del metabolismo. Incluso, no hace falta practicar natación o ser un gran maratonista para lograr que esto suceda. En un estudio publicado en el 2015, se demostró que las actividades físicas básicas como caminar, subir escaleras o simplemente estar de pie, pueden ayudarte a quemar calorías. Esto se conoce como termogénesis de actividad sin ejercicio o NEAD, según sus siglas en inglés. Todos estos movimientos que parecen ser muy simples pudieron reducir hasta 2.000 kilocalorías adicionales por día en los participantes de dicho estudio, cosa que generó gran asombro y a la vez gratificación. Por tal motivo, colócate de pie de vez en cuando, si trabajas sentado, como es en el caso de los oficinistas o secretarios. Procura no mantenerte estático por mucho tiempo. Sal a caminar, sácale provecho a las escaleras de tu casa o simplemente ponte a limpiarla para que puedas aumentar tu NEAD y el metabolismo. Número 4. Dormir poco. Las enfermedades cardíacas, diabetes, la depresión y alteraciones en el metabolismo son patologías muy comunes que fácilmente pueden aparecer si no duermes lo suficiente. Varios estudios han confirmado que tener un sueño inadecuado puede reducir la tasa metabólica y a su vez lograr un aumento de peso de manera inexplicable. Mediante la evaluación de diversos adultos sanos, se pudo comprobar que dormir 4 horas durante 5 días seguidos puede reducir la tasa metabólica en reposo un 2.6%. Como conclusión, se informó que la falta de sueño conduce a la aparición de cambios metabólicos. Específicamente, actúe reduciendo su velocidad. Si quieres que esto no suceda, procura dormir entre 7 a 8 horas aproximadamente todos los días, para no interrumpir tu ritmo cardíaco o reloj interno de tu cuerpo. Número 5. Beber bebidas azucaradas. El consumo excesivo de azúcar está relacionado con la aparición de diversas patologías, como la resistencia a la insulina, la diabetes, obesidad, problemas cardíacos, etc. Los efectos negativos producidos por las bebidas endulzadas pueden deberse al contenido de fructosa, un tipo de hidrato de carbono que se encuentra en forma natural en diversas frutas, verduras y miel. Se estima que la mitad del azúcar de mesa está formada por fructosa, cosa que no sería muy agradable para tu metabolismo, si acostumbras tomar bebidas con mucha cantidad de azúcar. ¿Por qué? Un estudio realizado durante 10 semanas a personas de 40 a 72 años con sobrepeso u obesidad, comprobó que la alta ingesta de bebidas endulzadas con fructosa podría afectar el metabolismo. Del total de las calorías diarias consumidas por los participantes, el 25% correspondió a bebidas endulzadas, lo que originó una reducción significativa en la oxidación de las grasas y, por ende, una reducción del metabolismo basal. Una menor quema de grasa se asocia con una menor pérdida de peso y, por ende, con un metabolismo reducido. Número 6. Falta de entrenamiento de fuerza. El hecho de hacer ejercicio todos los días que acelera tu corazón o bien llamados cardio, no siempre te asegura un aumento del metabolismo basal. Una excelente opción que existe no solo para aumentar la masa muscular, sino también para evitar que el metabolismo se ralentice, es hacer ejercicios con pesas. Si aún no lo crees, te traemos el siguiente estudio, donde participó un conjunto de adultos jóvenes sedentarios con sobrepeso durante 6 meses. En dicho estudio, se trató de determinar si realmente los ejercicios de fuerza o resistencia pueden ejercer algo en sus cuerpos. Los participantes realizaron un entrenamiento de fuerza durante 11 minutos, 3 veces por semana. ¿Cuáles fueron los resultados? Se observó un aumento de la tasa metabólica en reposo en un 7.4% y una quema de calorías de aproximadamente 125 calorías adicionales por día. Lo que quiere decir que los ejercicios, donde amerites utilizar tus músculos eficazmente, permiten un aumento crónico en el gasto de energía, siendo ideal para evitar que tu metabolismo esté lento. Número 7. La genética. Sí, lamentablemente el metabolismo también tiene un componente genético, de los cuales no puedes librarte. Tus padres, abuelos o tatarabuelos pueden heredarte a través de los genes la manera en cómo expresas el metabolismo. Si tu cuerpo es lento para la quema de calorías, aún así realizando cierta actividad, quizás la razón del asunto son tus genes. Sin embargo, el hecho de que se trate de algo que ciertamente no puedes cambiar, puede modificar tu estilo de vida para contribuir con su aceleración. Número 8. HORMONAS. Una serie de hormonas del sistema endócrino ayudan a controlar la velocidad y la dirección del metabolismo. ¿Cuáles son algunas de ellas? La tiroxina, por ejemplo, una hormona elaborada y liberada por la glándula tiroidea. Desempeña un papel clave de determinar con qué rapidez o lentitud se producen las reacciones químicas del metabolismo en el cuerpo de una persona. Si hay poca secreción de tiroxina, la persona podría sufrir de hipotiroidismo. Esta afección se caracteriza por reducir la velocidad del metabolismo, logrando que la persona aumente de peso y se sienta cansada. Por otra parte, el páncreas segrega hormonas que ayudan a determinar si la principal actividad metabólica del cuerpo, en un momento dado, es anabólica o catabólica. Es decir, en otras palabras, estas hormonas determinan si es momento de crear o descomponer algo, respectivamente. Si acabas de comer, habrá una mayor cantidad de glucosa, por lo que el páncreas liberará insulina para almacenar dicha glucosa en tus reservas energéticas y ser usada posteriormente. Si por el contrario estás en pleno ejercicio y necesitas energía expresada en glucosa, el páncreas liberará glucagón, en un proceso llamado catabolismo para brindarle la energía que necesitas. Como puedes haberlo notado, el metabolismo es un proceso complejo que depende también de muchas sustancias químicas del cuerpo. Si poses una mayor cantidad de hormonas tiroideas o pancreáticas, tu metabolismo se enlentecerá. 9. Consumir sal sin yodo. Existen diversos tipos de sal que suelen ser muy útiles en la cocina. No obstante, cuando de metabolismo se trata, la sal sin yodo no será una buena opción si quieres evitar que se alimentice. ¿Para qué sirve el yodo y qué reacción tiene con el metabolismo celular? Permite regular el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Mantiene los procesos energéticos de las células del cuerpo. Controla el metabolismo. Permite que tengas una adecuada coordinación motriz y ayuda a regular la formación de hormonas tiroideas. A través de todas estas acciones, el yodo, podrá aumentar tu metabolismo sin ningún problema. Por ende, evita consumir sal que no contenga yodo. Esto no quiere decir que consumas sal yodada en alta proporción. Recuerda que el exceso de yodo es muy dañino para la salud, así que no te excedas. 10. Beber poca agua. Algo tan simple como beber un vaso de agua puede ayudarte a aumentar tu metabolismo y a su vez perder peso. Expertos señalan que el consumo de medio litro de agua puede incrementar tu metabolismo en un 30% aproximadamente. Se sabe que un consumo inadecuado de líquidos afecta diversas áreas de tu cuerpo, como lo es la regulación de la temperatura corporal, la función cardiovascular y el metabolismo. ¿Sabías que más de la mitad de nuestro cuerpo está conformado por agua? Esto quiere decir que es un componente esencial para todas las funciones orgánicas. El agua le brinda energía y vitalidad a la célula, por lo que ayuda a aumentar nuestro gasto energético. Todos los días pierdes agua, bien sea a través de la transpiración, orina, respiración y las deposiciones. Por ende, deberás consumir suficiente líquido para reponer todas esas pérdidas. Se estima que un hombre debería consumir 3.7 litros de líquidos diarios, mientras que una mujer un aproximado de 2.7 litros. Estos valores incluyen cualquier tipo de líquido, incluso los incluidos en los alimentos y otras bebidas. Número 11. El consumo de ciertos medicamentos. Ciertas drogas pueden derivarse de su acción o mecanismo principal y ralentizar tu metabolismo. Entre ellos se destacan los antidepresivos y ciertos antipsicóticos que son útiles para tratar la esquizofrenia. Por otra parte, los medicamentos que tienen una acción sobre el corazón, específicamente los que reducen la frecuencia cardíaca, también pueden tener este efecto sobre el metabolismo. Acude a tu médico de confianza para que determine realmente la raíz del problema. Si los medicamentos son la razón, quizás te los ajuste, modificando la dosis o cambiándolo por otro fármaco, que haga el efecto igual o similar que el inicial. Número 12. Cambio en los horarios de las comidas. Todo tu cuerpo tiene memoria. Él sabe muy bien cuándo es el momento de comer y cuándo no, por lo que no sería conveniente engañarlo, porque, o si no, responderá de mala manera. El momento en el que comes es tan importante como el tipo de alimento que llevas a tu boca. Desayunar, almorzar o cenar en horarios diferentes cada día podría ser fatal para tu organismo, y peor aún, si te saltas alguno de estos alimentos tan importantes. Por más ocupado que estés, trata de plantear un horario fijo para cada comida del día. Número 13. Estrés crónico. El estrés crónico puede repercutir en tu metabolismo. Se sabe que cuando hay estrés, la glándula suprarrenal aumenta la liberación de cortisol, hormona que te permite estar 100% alerta ante esta situación irregular. Los niveles altos de cortisol se han asociado con el uso inadecuado de la insulina por parte del cuerpo, por lo que se podría frenar el metabolismo y estimular el aumento de peso. Realizar actividades como caminar en el parque por las mañanas, leer un libro, cantar, bailar, dibujar, pintar, practicar yoga o simplemente compartir con una persona especial, puede reducir los niveles de estrés. Por lo tanto, no dudes en practicar cualquiera de estas actividades agradables para relajar tu mente, cuerpo y alma, sin pasar por alto la inhibición de la ralentización del metabolismo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan las 13 razones por las cuales tu metabolismo está lento. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.